Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Copa Airlines. Conectados. 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 Copa Airlines. Conectados. 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 Conect Hoy es día de miércoles. Un día más, Eriquilla. Qué gusto tenerte, no sé quién eres. ¿Blanca Flor? No, me da la forma, me dirá. No, me dañé, mis siete enanos están por ahí. Tienes siete, qué suerte. Yo no tengo ninguno, ni enano, ni ángel. Si fuente con China de Ángel, si tenés la forma, pueden ser siete hijos. Por si acaso. Ay, qué divertido. Perú, hoy día estamos, hoy día estamos con la fantástica Eriquilla. Eriquilla. Erika Damer. Así es. Y la otra Eriquilla. Así es. Hoy, hoy estamos con dos Ericas. Qué éxito, ¿verdad? Ya sabes, dale like al programa, compártelo. No seas egoísta. Hoy día nuestro tema, Eriquita. Nuestro tema, la importancia de las mujeres en el deporte y en el valor que le damos a la sociedad. Y en especial, hemos querido tener en este primer bloque a nuestra amiga Erika Damer como una de las mujeres que inspira aquí en el Perú. ¿No? Entonces, muy bienvenida. Aplausos, aplausos, gracias, de verdad. Porque ha sido escogida entre muchas para estar el día de hoy engalanando nuestro ser. Además, día de la canción. El terreno y el infierno. Así es. Ese es lo que me preocupa un poco. Tal cual. Bueno, tú decías. Puedes hacer preguntas. Podemos ponernos a tu hombro y decirte cositas. Yo por acá y Eriquilla por el otro lado. Pero bueno, la verdad de que el rol que estamos haciendo las mujeres en nuestro país es bastante fuerte. Ya saben que a nosotros siempre nos gusta tocar temas serios. Así que estamos a la espera de tus preguntas, de todos los comentarios que tú quieras hacer y los aportes. Sí, porque es importante compartir y aportar. Ay, se me está moviendo la cosa. El perro dice que no se le escucha el micrófono. Ahora sí. ¿Se me escucha bien? Gracias, Rodi. También, querido Perú, quiero compartirles de que hoy día una de nuestras invitadas, nuestra querida Yana, ponente, la primera mujer en Dakar ha tenido un accidente el día de hoy y me ha llamado hace unos minutos atrás. Ay, se me va la oriola esta. Unos minutos atrás. Yana, estamos contigo. Házmelo saber cómo sigues, por favor, porque ha tenido un accidente y no va a poder llegar. Esperemos que no sea nada grave. Ella conduce moto. Yo conduzco moto y la vez pasada también un señor me chocó. Yo estaba llevando a mi hija a la universidad y un señor me chocó porque no me movía rápido. Saludos a los señores que nos chocan en la moto, de verdad. Es impresionante porque me tocó el cláusano y me chocó. ¿Puedes hacer lo mismo que es un poco en el cláusano donde estamos en la maratón y se desesperan porque pasan mil personas? Sí, realmente estoy bastante preocupada por Yana. Así que, Yana, esperamos que todo esté bien y queda pendiente nuestra reunión porque Yana es la primera mujer peruana en participar del Dakar y eso es impresionante. Así como tu historia, Erika. Coméntanos un poco para la gente que no te conoce. Cuéntale un poquito a las personas de dónde vienes y dónde has estado. ¿Y a dónde vas? ¿Y a dónde vas? Con este disfraz tan sexy. Lo que recién se inician, las mujeres sobre todo, las que se inician en el running, ¿quién es? ¿No? Porque mueren... Claro, la gente no lo sabe. ...respecto al deporte, creo que desde el año 2011, 2012, eres un boom, ¿no? Sí, bueno, mi nombre es Erika Damer, soy wellness coach, soy entrenadora desde que tengo 21 años. O sea, hace 23, saquen su cuenta. Como por ahí. Contemporáneas, contemporáneas. Además, yo he sido entrenadora de gimnasio, gente mixta, etcétera, todo el mundo, yo he entrenado a todo el mundo por igual, pero después yo soy publicista. Entonces, dejé en el gimnasio, porque la verdad que hay un momento que uno se aburre, esa estatura, y puse mi empresa de fotografía y video, y mi vida cambió totalmente. Entonces, de hacer deporte 3 o 4 horas al día, empecé a hacer video, fotografía, de noche, eventos y todo, dormía mal, comía mal, y me sentaba todo el día en una rodada. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente es sedentaria? Sube de peso. El que come mal, sube de peso. O sea, yo soy la persona que si no deporte, uno tiene, o sea, yo sé que la gente dice que el 70% es la alimentación, pero si yo no deporte, tuve de peso así. Entonces, pasaron unos 20 kilos más o menos. ¡No hay un momento! 20 kilos, 20 kilos. Sí, ¿cómo se llama? Y bueno, salí embarazada, eso fue hace 7 años, y cuando nace mi hija, yo había tenido que ser la mamá deportista. Entonces, con 30 casi kilos encima, como tú comprenderás, de mamá deportista tenía 0-0 a la izquierda, ¿no? Hasta que un día dije, porque muchas veces me preguntan, ¿cómo tomas la decisión? ¿Cómo haces el cambio? Y yo dije, si no puedo conmigo, ¿cómo voy a poder conmigo? O sea, no había forma. Y decidí hacer algo que no me gustó, que era correr. O sea, tú te dedicabas a otro tipo de deportes. Sí, yo, el saibón. Sí, yo, el saibón. Mi papá fue de los primeros 5 Perú Runners, y nos llevaba a correr a mi hermana y a mí, a las 5 de la mañana. Amiguísimo de nuestro amigo. Ay, mira, Gonzalo, saludos a Gonzalo también, sí. Y ellos empezaron. Es más, mi papá no pudo ir la primera vez que los invitaron a Nueva York, porque tenía una lesión, de cuando yo de sus 6 años, y de ahí se retiró del running. Pero yo odiaba correr. Pero empecé a correr con una amiga, por eso estoy escuchando esto, con una amiga que no hacía deporte, que empezó a correr y empezó a gustar. Que es mi prima. Y me dijo, vamos a correr porque es divertido. Y era diferente la onda. Y era diferente la onda. Yo no te escuché, dice. No, no corte el micrófono. Pero yo hablo. Sí, yo me entiendo. Estamos bien. ¿Se escucha o no? Se escucha, se escucha probando, probando, probando. Un corte comercial y regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, aló, aló, aló. Houston, Houston, Houston. Fallas técnicas. A ver, cuéntenos, cuéntenos. Si funciona. Bueno, Riquita, nos quedamos entonces en que... ¿Para qué? En que... Habíamos comido mucho panetón. No me gusta, gracias a Dios. Esto es lo que hace, es puro chocolate. A mí me encanta el panetón. El supiro de la limeña, no me gusta nada. Uy, a mí me encanta. Me encantan todos los dulces. Aló, aló, aló. Listo. Y ahora sí. ¿Sí? ¿Roxy? ¿Sí? Perdona, voy a hacer algo que no se hace en vivo, pero lo tengo que hacer. Me gustaste con tu prima y entre las dos encontraron la motivación quizás que se necesitaba para seguir, continuar y avanzar. Exacto. Gracias. En vez de ir a comer, nos íbamos a correr. Eso empezamos a hacer. Y sin pensar en que iba a volver a ser entrenadora, empecé a hacerlo un día y el otro día también, y el otro día también, y el otro día también, por mal que me dolía el alma, la cesárea y los 29 kilos de encima. Entonces, nada, una cosa llevó a la otra, me llamaron varias chicas que entrenaban antes conmigo, empecé así. Y, y, eh, al ser publicista, salió esta gracia del Facebook y todo lo demás, y empecé a hacer mi página. Ah, ok. Entonces la gente se iba y yo, a mí me gusta, bueno, soy fotógrafa o videos, entonces me gusta toda esta, toda esta onda de... Y luego del manejo de las redes. Totalmente, totalmente. Y eso estamos hablando de qué año, año 2011, 2010. Claro, 2011 yo arranco a entrenarme, hacer mi primera carrera en el 2000, en el, perdón, en noviembre del 2011 en el polo naranjita este, así, ¿no? No, la de Nike, la carrera esa de Nike. Exacto. Ya, y en el 2012, a esa, esa misma carrera yo ya tenía 29 kilos menos. Wow. Sí, sin ver una dieta estricta, pero sin mucho deporte, y claro, a mí lo que me gusta y lo que, lo que quiero incentivar siempre a la gente, dice, ¿cómo hago? Yo siempre le digo que hagan deporte primero antes de preocuparse tanto en la dieta, porque el deporte te pone feliz. Claro, uno se tiene que mover. Si uno es feliz, va a querer hacerlo de nuevo. Y como quieres estar un poco más cómoda, no sé, con un short, una malla, un polo, tratas de comer lo más saludable posible para salir al día siguiente a hacer deporte. Entonces, para mí, primero el deporte y después arranca paralelamente la alimentación. Siempre se los digo. Ya, y comentame un poquito, entonces te comenzaste a dar cuenta de que, bueno, obviamente, ¿no? Ella con su actitud, con las ganas que tenía después del embarazo y todo lo que estabas transmitiendo en ese momento, y ya estabas junto con tu prima y en las redes se veía eso. Fue que entonces comenzaste a jalar y a motivar a más mujeres, a que se unan contigo. Aparte de que ya tenías tú tu legado de alumna, ¿no? del gimnasio. Claro. Los followers, los followers antes. Exacto, pero ¿en qué momento, cierto, Barbarita? ¿En qué momento Erika solamente se enfoca en ser una entrenadora personal y wellness coach? De mujeres. De mujeres, exacto. De mujeres. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque eso es lo curioso, ¿no? Porque hay muchas cosas, pero ¿por qué solo mujeres? ¿Por qué solo mujeres? Entonces, al principio, ni yo sabía. La verdad que sí, es la verdad. Cuando empiezo yo, yo fui seis años embajadora fitness Reebok. Ajá. O sea, empalmo ahí cuando empiezo a dictar clases y me entrevistan y me dicen, Erika, ¿por qué solo mujeres? Y yo le dije, ¿te mando un florazo o te digo la verdad? Entonces, y en ese momento le dije, no tengo la más mínima idea. Pero vas dándote cuenta en el camino que, ¿cómo se llama? Que unos somos diferentes. Hablamos diferente. Nos comunicanos. Queremos cosas diferentes y queremos todo. El idioma mujer. Entiéndanlo. Las mujeres no hablamos castellano, ni inglés, ni portugués, ni francés. Hablamos el idioma mujer. ¿You got it? Entonces, eso es como llegar, como yo, lo mismo que decía con mi prima. En vez de ir a comer, nos íbamos a correr. Y eso es lo que incentivo a la gente a que, oye, vamos a un grupo de amigas. Porque al final todas se terminan siendo amigas. Una más que otras. Unas tienen más llegada porque son mamás o porque otras son empresarias o porque sencillamente hicieron más click o se conocían de otro lado. Vienen amigas, o sea, en grupo para entrenar. ¿Qué crees, Erika, que motiva hoy en el año 2018 a las mujeres a hacer un cambio? Yo tengo 40 años, mi hija tiene 20. Cuando yo era niña, yo andaba en un transporte público y me metía en la mano, el policía coimeaba, no habían paraderos. Esto sigue pasando en el Perú, para que lo sepan. No crean que hemos cambiado mucho, es lamentable. Pero lo que ha cambiado es que cuando yo era niña, yo podía perseguir al ladrón y ir y pegarle y recoger la cartera que le habían robado a mi madre. O reventarle la cara al que le metía la mano a mi hermana, porque yo siempre he sido feita. Y ahora me he operado, ¿eh? Estoy operada, por si acaso. Me consta, me consta que no es tan bonita. Sí, sí, sí. Es hermosa, mía. Las fotos que tengo de chiquitas, un día las voy a poner para que vean que parecía hombre, parecía hombre. Me decían machito, me decían. Impresionante, porque no tenía tetas. Estas son siliconas y la gente lo sabe. Yo me saqué. Ah, mira, ¿ves? Bueno, pues, ¿qué crees que ha cambiado de que hoy en día la mujer desea? Hoy en día la mujer ya no quiere vestirse de princesa. Hoy en día la mujer ya no quiere ser tacones, ya no queremos uñas largas. La mujer hoy día quiere ser una mujer fuerte, una mujer sólida, una mujer que corre. Hace algunos años atrás, la primera mujer tuvimos que corrió el maratón, fue golpeada, la jalaron del pelo y todo. Pero gracias a ella, hoy en día tú puedes correr. ¿Qué crees, Erika, en tu grupo, bajo tu perspectiva, que motiva hoy por hoy a las mujeres? ¿Qué le quieres enseñar ahora a tu hija que haga? Bueno, definitivamente, yo creo que ahora dentro, bueno, esta princesa no, pero hay princesas nuevas que son. Yo he visto la falda de esta princesa. Esta es una princesa hot. Esta es una princesa del 2020. La vieja real es que tenía siete fotos, no, tenía siete años, no. Bueno, ahora está Mérida, o sea, hay diferentes princesas que ya son, también, ellas son más guerreras, ¿no? No necesitan a un príncipe, están en su onda. Y creo que ya estamos hace muchos años en ese plan, sin ir, que yo soy la farta, porque tampoco, en el que queremos tener nuestro espacio. No merecemos nuestro espacio, tanto sea en la casa, en el trabajo, en el trabajo que quieres hacer. Porque ser emprendedora tampoco es lo más sencillo del mundo. Así es. O sea, yo podría estar en una oficina de nueve a seis y sería la mujer más infeliz del mundo. Prefiero mil veces, me dicen, ¿cómo haces? Levantarme a las cuatro de la mañana y hacer lo que hago y soy feliz. Entonces, ahora, lo que las mujeres quieren es ser felices, creo. Y yo he cambiado, porque yo también era un poco así, vamos, que soy más fuerte, que yo nunca lloro, que me tiro todo el hombro y avanzo. Tampoco es tanto, así el extremo. Y tampoco es así. No, claro. Porque también es importante decir, oye, si estoy cansada, oye, si hoy tengo miedo por alguna cosa que puede pasar, y está bien. Y para eso también, este grupo de mujeres también es baja. O sea, muchas veces cuando yo me divorcié, yo no les decía mucho al principio a las chicas, pero igual yo seguía dictando clases. Saludos a todas mis amigas del Club de las Divorciadas. Ay, lo siento, amiga, ¿tú no eres divorciada? No. ¿Felizmente casada? Tampoco. ¡Feliz, nada más! ¡Feliz, exacto! ¡Estoy feliz! Y yo no quiero eso. Como preguntas personales en la entrevista cuando me toque a mí. Bueno, pero no tanto. Hay que ver la onda. Hay que ver la onda. Hagan sus preguntas porque más adelante en el programa viene Marie Cherie. ¡Uy! Bueno, y me fui con... Ah, ya, lo de las mujeres, y era como decir, ¿con quién converso? Porque yo también puedo hablar mucho, pero soy bien reservada con mis cosas. Exacto, con mis cosas. Y cuando decidí contarle a las chicas, porque claro, hubo un momento que mi hija no tenía con quién quedarse, tenía que ver con quién sé qué... O sea, yo salía a las cinco de la mañana y yo no tenía una señora que me ayude de cama adentro. Se fue el cama adentro. Se fue el cama adentro. Fue cama afuera. Te busca... Yo debería poner un anuncio. Se busca chef cama adentro. Claro, porque yo no cocino, no cocino. No, pues... Bueno, ¿y cómo se llama? Y cuando le conté a las chicas, había muchas que pasaban o estaban pasando la misma situación o habían pasado y por eso habían entrado para, ¿no? Cambiar, cambiar un poco el estilo de vida. Y fue un momento de que, oye, nosotros hacemos deporte, si no conversamos, nos desahogamos. Y yo creo que va por ahí el tipo de entrenamiento que yo hago, porque no es solo deporte. Eriquita, ¿en qué número te encuentran las chicas que quieran entrenar contigo? Yo no doy mi número. En la página. Porque hay muchos sapos. ¿En qué página te encuentran? Está bien. Erika Amert, acá Roxy conoce mi número de medio. Mira, qué importante lo que has dicho. Ya sabes, quieres entrenar con Erika, la buscas en la página de Facebook, Erika Amert. Qué importante lo que has dicho, ¿no? Es verdad. Que sepan, que sepan, chicos, que no porque... Yo el fin de semana puse mi foto en bikini porque pasamos el... Quiero saludar y agradecer también a la gente de Norface, que estuvimos en el TNF Camp. Sí, no porque yo pongo una foto en bikini y estoy esperando que tú me digas, ay, qué bonita, qué regia que eres. Yo tengo espejos, señores. O Barbarito, porque yo he venido de Diabla, ¿no? También me tardé en... Sí. Ahora... Con calificativa. Ahora te... Es un lindar. O sea, uno está en el Facebook no para venderse, para que lo sepan, ni para que me inviten a salir, ni a comer, porque yo como en mi casa, aclarando. Y no es por ser mala leche, ¿saben, chicos? Es simplemente de que, de verdad, yo ya estoy cansada de estos mensajes, como tú lo dices. Mira, Erika no da su número de teléfono. ¿Por qué, Eriquita? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Porque prefiero invitarla contigo, se llama. ¿No? O sea, yo quiero que sepan, chicos, de verdad, yo les tengo mucho aprecio a todos los amigos respetuosos que tengo, que tengo un montón, ¿ah? Sí. Muchos. Muchísimos. Y yo agradezco a los corredores, porque los corredores son más respetuosos. Pero por ahí hay algunas personas que parece que se confunden, de que uno ponga, yo pongo mi foto en bikini para que vean mis abdominales, porque lo que tengo acá son siliconas, son plásticos. Es igual que lo que ves en tupper, en la cocina tuya. Tú tienes tuppers en tu cocina, es lo mismo. Así que no te confundas, porque yo no estoy buscando nada. Entonces, por favor, más respeto a las mujeres, porque chicos, les recuerdo que ustedes nacieron de una mujer y además también tienen hijas. Entonces, trátanos cómo van a tratar a tu madre y cómo vas a tratar a tus hijos. Así es, Perú, feliz de la canción criolla. Hay que decirlo, porque el cambio, el cambio, tenemos que hacerlo nosotras y no permitir y hablar las cosas bien claro. Saludos, Juan Carlos. Claro que sí. Y te puedo, en verdad, agradecer a las personas que siguen a mi página muchísimo. Con respeto. Casi todas son mujeres, es cierto. Tengo un gran grupo de chicos, señores que son muy amables conmigo, muy respetuosos, los cuales yo también soy así. Qué bonito, ¿verdad? Y en verdad, se los agradezco a mí porque uno recibe lo que da y eso es lo que uno transmite, ¿no? Sí, y eso me da tranquilidad, me da, o sea, y también hay unos que, claro, tenemos la opción, estamos expuestos. Así es. Estamos expuestas. Tengo la opción de, felizmente, pero también te digo loquitas, ¿no? Ya, ya. Bueno. Las mujeres son peores, ¿ah? Oye, yo también he tenido... Las mujeres son peores, amigos, no se meten conmigo. Verdad, verdad, verdad. También quiero aprovechar y saludar a todo el gremio LGTB, a todas mis amigas lesbianas y a toda la gente gay. No, pero no fue eso. No, pero yo sí quiero saludarlas. Ay, ya, no digo. No son mis amigas. No, no he tenido problemas con ellas. Ay, ya. No, yo sí he tenido alguna chica que se enamora de mí, que me ha perseguido, de verdad, chicas, que yo las quiero mucho y de verdad que las aprecio y valoro mucho. Yo sí, en verdad tengo bastantes amigas del gremio y es un éxito. Bueno, veamos, veamos, Eriquita, ¿cómo ves tú el movimiento en Chincha? ¿Cómo ves el movimiento en provincia a nivel de mujeres? Porque estamos haciendo un cambio en la sociedad, haciendo deporte, se genera un cambio. ¿Qué cambios tú puedes ver y compartir con nosotros el día de hoy? Mira, justamente eso era lo que también quería preguntárselo. Es el tema, claro. Justamente eso era lo que también quería preguntarle a Erika porque Erika lo viene trabajando y lo viene observando desde el año 2011. Yo lo vengo haciendo desde hace unos tres años y puedo decirte que es bajísimo, ¿no? Es bajísimo el empoderamiento femenino o la dirección o la gestión femenina en estos temas deportivos. No sé si sea porque el hombre le cierra las puertas y nos ve y nos quieren dejar a un ladito por simplemente notarnos o vernos un poco frágiles o débiles, lo cual no es cierto, ¿no? Pero sí, ¿no? O sea, yo creo que en todo caso la mujer que quiere empoderarse y comenzar a gestionar y hacer un poco más por la sociedad y estar más metida en esto del deporte y poder ayudar, así como sacas adelante a tu familia, unes y mantienes rico y chévere tu hogar, ¿por qué no poder hacerlo en una provincia, en un municipio, en un poblado y hasta en tu mismo grupo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo vengo viendo, ¿no? De que sí, hay poco y que son muy pocas las mujeres que salen y se enfrentan y que sacan la cara, pero sí, ¿no? Como que está avanzando. Mira, acá hay tres. Nos faltan invitar a muchas más y vamos a seguir haciéndolo porque estamos enfocadas en sacar adelante el deporte y verlo de forma familiar, en equipo y sacarlo de verdad que sea bonito, ¿no? Que sea una forma unida. Aprovechemos estas fiestas de Halloween. Yo quiero hacer un llamado a todos, a toda la gente en general, ¿no? Eres un ser humano, este llamado es para ti. Primero, dale like a la página y compártelo. Y segundo, pues es que aprovechemos en cambiar un poco las cosas, ¿no? Hoy hemos venido disfrazadas porque es un tema de Halloween, pero también celebramos el día de la canción criolla. Quiero saludar a los hermanos Bayumbró, que muy cordialmente me han invitado a su fiesta de la canción criolla. ¡Saludos, Chincha! ¡Chincha! El día de ayer ha sido, hemos cumplido 150 años de aniversario. Aplausos para el sur. Y digo, hemos, porque si bien es cierto, muchos saben, yo no soy de Chincha, pero vivo hace 10 años, entonces soy una hija adoptada y amo, amo, amo de verdad, Chincha. Así es, sí. Saludos de verdad a toda mi gente. Bueno, aprovechar estas fiestas porque yo tengo así un mensaje para las chicas, ¿sí? Como yo siempre digo, no puedes pretender que te respeten si tú misma no te respetas, ¿sí? Tú no puedes pretender, no sé, ir a la marcha de ni una menos y luego estar bailando con una súper mega minifalda, borracha totalmente en una discoteca, perdiendo el conocimiento y decir, yo voy a salir a marchar por las mujeres. ¿Quieres derechos? Trabaja, estudia, respétate y hazte respetar. Nada de que un hombre te va a decir, ay, que no sé qué, tú, jejejeje, ay, no sé. Oye, por favor, o sea, de verdad, chicas, yo, ¿saben qué? Uno no se puede quedar callada porque yo tengo mi hija que tiene 20 años y voy a la Universidad de Lima y quiero hacer también una convocatoria de los padres que tienen a sus hijos en la Universidad de Lima. Yo voy a la Universidad de Lima y es que me tengo que tapar la nariz porque apesta marihuana desde una cuadra atrás. Un día viernes tú vas a la Universidad de Lima y encuentras más de 200, y no estoy siendo exagerada, 200 botellas de cerveza fuera de la Universidad de Lima. Hay que tener un poco más de cuidado y estar pendiente de los chicos, ¿no? Entonces, veamos a dónde va tu dinero porque tú estás mandando a tus hijos a la universidad para que hagan un país mejor. Sí, eso se logra con el deporte. Y por eso es que estamos acá, haciendo deporte. Mira, yo tengo, gracias a Dios, la suerte de venir de una familia deportista. Eso es una súper ventaja, claro que sí. Toda la vida me inculcaron el deporte y, ¿cómo se llama? Y el respeto. El deporte te da muchísimas cosas. El deporte te da... Crea hábitos. Te crea hábitos, te da constancia, te hace respetar. O sea, siempre el juego a tu entrenador, a la gente con la que te rodea. Y, ¿cómo se llama? Eso te lleva a hacer lo mismo en toda la vida. Así es. Entonces, a los papás, cuando muchas veces me preguntan, ¿y cómo haces? Y todo, o por guía, que todavía es chiquita, tiene siete años, pero ya ha hecho carrera de ocho kilómetros, hace gimnasia, claro, conmigo, a su paso, viviendo. Porque yo veo hasta dónde puede dar ella. Y tú ves, es una niña que come súper bien, es una niña sana, es una niña que es feliz, siendo también, podría decir, ay, pero es que, la excusa, ¿no? Es que sus papás se divorciaron, ¿entiendes? No, los papás están divorciados, no están divorciados de los hijos. Entonces, hay que tener mucho en cuenta de lo que le inculcamos a los niños. Y yo creo que el deporte es una base importantísima. Y si queremos que nuestros hijos hagan deporte, nosotros debemos hacer deporte. O sea, todo tiene que empezar. Y has dicho algo bien bonito, ¿no? Hacer bien, hacer bien. Porque al final... Es decir, es bien bonito, pero hacerlo... El deporte, yo iba a decir, ¿no? El deporte es como una escuela de padres, una escuela de hijos. No, el deporte es una escuela de vida. Exacto. ¿No? Entonces, hay que interpretarlo así. Primero, haces deporte porque quieres verte bien. Cuando ya te comienzas a ver bien, te comienzas a querer, te comienzas a amar. Y comienzas a compartirlo con los demás, ¿no? Entonces, qué rico, ¿no? Qué rico de verdad entender y que el Estado y todas las demás personas y el gobierno, por favor, lo entienda, ¿no? Que el deporte es un estilo y es una escuela de vida que se implemente de verdad. ¿Tú qué opinas de eso? Tú tienes a tu niña de 7 años y tú le metes y le das y... Bueno, ya ha crecido. Ya ha crecido viéndote a ti haciendo deporte toda la vida. Entonces, tú sabes lo importante en el desarrollo psicomotor, en el desarrollo cerebral, en todo, lo que es ser deporte, ¿no? Yo siempre digo... ¿Qué opinas tú de la currícula escolar que no sea de verdad valorado la educación física? Sí, dos horas. Que le da más valor a la formación de 30 minutos diarias antes de entrar a un salón. Saludos a los ministros de educación. Rezando o haciendo formación o cantando mil himnos, que lo considero también bueno, porque es civismo, pero el deporte, ¿no? O sea, antes de entrar a hacer tu clasecita, te estás súper, ¿no? Además, los profesores de educación física, yo me acuerdo de mi profesor de educación física... Saludos, profesor Gustavo, estaba con sobrepeso. Profe, ¿ya bajó de peso? No puede ser, son ejemplos. Tres minutos para el corte. Ahora los colegios tienen talleres, que son de los mismos colegios que... ¿Te me están pidiendo que toree? Excelente, no, no, que es igual de torear como deporte, no, Frank. Entonces, ¿cómo se llama? Todos esos talleres que hay ahora después del colegio... Después. Escúchame, pero es gratis, dentro de lo que pagas, están en su mismo colegio, los niños se entrenan, creo que es una forma... De promover. De promover, claro, de promover. Y puedes entrar a diferentes... Gía hace básquet ahí, por ejemplo. Y, claro, tiene la gimnasia que es esa parte. ¿Cuántas amigas de tu hija, Erika, para sacar un margen, cuántas amigas de tu hija más o menos llevan la vida que lleva Gía? Bueno, las niñas que entrenan con ella básquet. Vale. Y las otras... Gía, en verdad, se enamoró de la gimnasia, porque la gimnasia no se me pasó por acá, porque yo es gimnasta 0-0. Porque es su prima mayor y gimnasta, entonces la mira y ahora ella entrena con su otra prima, que en verdad mi hermana vi en la Molina. Yo en Miraflores hizo una forma maravillosa que ellas se vean más seguido también durante la semana entrenando y compiten. Mira, Erika, justo aquí una persona, Jonathan, como estás buenas tardes, vamos a darle tu pregunta a nuestra amiga Erika. Él te pregunta, ¿qué recomendación le harías a quienes quieran iniciarse en el running? Creo que Roxy nos hizo la señal del ahorcado, como le decimos nosotros, ¿no? Y le respondemos de regla, supuestamente. Perfecto, listo, regresamos. Saludos a todos los que están conectados, por favor. Gracias a Copa Airlines. Estamos en bloque. ¡Gracias! 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 Listo, Iguita, perfecto. Muchachos, muchas gracias por estar conectados. La verdad, muchas gracias a todos los que están en sintonía de este lindo programa y acá con nuestra amiga Bárbara y nuestra invitada súper especial, Erika Gamer. Volvemos con la pregunta que hizo nuestro amigo Jonathan. Él te preguntó, ¿qué recomendación le harías a quienes quieran iniciarse recién en el running? Bueno, primero busquen a alguien que corra. Sea un amigo, sea un entrenador, sea tu vecina. Disculpe, Iguita, me quemo, me quemo. ¿Por qué? Porque la típica es, voy a esperar a que mi amiga Perica que no corre cero, se anime también. Nunca lo vas a hacer. No esperen eso. Entonces, incentívese con gente que sí, ya esté en el mundo del running. Dos, a esa persona o en alguna tienda especializada, vayan a ver zapatillas. No saquen sus zapatillas debajo del fondo, a la izquierda más o menos, porque las compré hace como tres años y nunca las usé. Señores, esas zapatillas ya no sirven. ¿Por qué? Porque la parte de la suela se endurece. Y es como si estuvieras corriendo en tacos. No sirve y te vas a lesionar. Y después, ¿quién tiene la culpa? El running. No tiene la culpa, running. Entonces, y con eso, bien hidratados, con mucha fe y paciencia, porque no quieran aprender a correr si todavía no han pasado por el proceso de aprender a respirar. Claro, no es, ay, mañana corro 10 kilómetros, me inscribo a una carrera y ya estoy. Y ya estoy, ¿no? Y Erickita, ya has dicho algo muy básico, ¿no? O sea, rodéate de la gente que sabe, ¿no? Y si tienes la oportunidad de poder gastar un poquito, de invertir en ti. Invertir, invertir en la palabra. No es gasto, pero no es gasto. Es invertir, ¿no? Pero más zapatillas. Es invertir en tu entrenador, porque no te va a lesionar, porque te va a cuidar y porque esa persona, quieres o no, va a estar pendiente de ti y también te va a zamaquear cuando no tengas ganas y también los ánimos se te bajen. Sí, sí, no, de todas maneras, pero tener a alguien, como tú dices, si no se te gusta, alguien que conozca, que te enseñe, por lo menos lo básico, para evitar lesiones. Acá están, a mí nadie me manda cariño. ¿Alguien me puede mentir? Acá me está. Hay uno de mis errores que es lindo. Escúchame, Erickita, me están preguntando si es que está soltera. Bueno, los que me conocen también que sí. Erickita está soltera, por si acaso. Soy divorciada. Porque por ahí a veces la gente, no sé, dice, no sé cosas. Pero, Ericka, eres una mujer hermosa, de verdad. ¿Y cuántos años más o menos estás diciendo que tienes 21 más 23? Bueno, ahí lo tienes. 44. Exacto. Te mantienes súper bien. Y tú dices que solamente es full alimentación, full tratamiento. No, disculpa. No, escúchame. Oye, yo pongo mis tratamientos en vivo. Por supuesto. ¿No me he ido con el otro día? Con glamour, por supuesto. Me hice el plan barrio con plaquetas. O sea, Erickita, hay algo que Bárbara y yo deseamos hacer con mucho cariño y mucha emoción. De verdad, de verdad que sí. Amiga, estamos aquí con glamour. Siempre con glamour. Sí, 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 siempre. Por favor, siempre. Te seguimos, amiga. Te seguimos desde el año 2011. Nunca hay el caso. Nunca hay que haber hecho una porquería. Nunca. Eso ahí. O sea, no hagan las cosas que yo hago. Oye, yo tengo gente que me ve, me pasa, mira, yo los invito, chicos, a que primero que averigüen dónde vivo, que es difícil averiguarlo. Y segundo, que pasen a las 5 y media de la mañana para que me vean barrer mi casa afuera en pijama de polar. Soy súper sexy. Yo la conozco. Oh, que me vayan a ver al mercado cuando hago mis compras con mi capucha. Y a veces que ni me baño el fin de semana, ¿eh? No, porque la bañera siempre es importante. No, porque el planeta. Eso no es necesario decirlo. Yo voy a convocar a mis amigos planetarios. Nadia, ¿dónde estás? Por favor, ahorremos agua. Salva vidas. Claro. No sé. Una bañita con agua fría. Mira, hoy día... Escúchame, Erickita, hoy día me he bañado de verdad porque tú venías. Se agradece. Se agradece. Sí, porque yo vivo con un francés, ¿ya? Y yo siempre veo que los franceses... No, los franceses... ¿Qué tienen que ver el francés acá? Disculpe, colonia y comunidad francesa. Pero déjame decirlo con un francés. Disculpe. Ay, mis alas, mis alas. Oye, ¿cómo se llama? Tengo que cuidar mis alas. Es un mes de Instagram que llora. No, es que de verdad... No, pero para que sepan todos, de verdad, es grandioso... Que tú me perteneces. Con sangre de las venas, te marcaré la frente. De verdad, es grandioso poder tener a nuestra amiga Erika. Conductora también de Radio Running con su programa La Rubia y la Morocha con nuestra amiga Carla Medina, ¿no? Oye, el otro nos la encontramos, ¿no? Saludos a Carlita. Saludos a Carlita. Nos la encontramos en el Norface. Salimos a correr con ella. No sé si Carlita hizo bungee jump y de verdad que estuvo espectacular. Algo que dijo que no era necesario. Yo me había tirado de la cabeza. No, yo me tiré de cabeza. Fue excelente. En verdad, lo tomamos con Erika como un retiro espiritual en donde realmente hemos podido meditar porque nos fuimos juntas. Porque tú sabes que Erika es como mi hermana. Es su hermanita menor, ¿no? Sí, porque es como que, claro, mi hermana menor porque a mí la gente sabe que tuve una hermana que falleció y entonces yo me reemplazo, me voy robando las hermanas así, las chicas que son Tauro como yo, me las robo. Así que la he adoptado a Eriquilla. Ella es un poco diabla, pero bueno. Hay que tener el balance todo el día. Día de la canción criolla. Cuéntanos qué vas a hacer. A ver, ¿cuál es la pregunta? Acá dice. Pregunto por qué las entradas de algunas carreras son más caras y siempre nos ofrecen polos de mala calidad. Algunos dan... Hay que invitar a un organizador. En bolsita. ¿Quién dice eso? ¿Dónde? Chico Félix. Félix. ¿Quién es Félix? Lo de los polos, yo sí estoy un poco de acuerdo ahí. Hay carreras que han mejorado muchísimo lo de los polos, eso sí. Y lo de bolsita creo que tiene un porqué. Es para que justamente sea más fácil de recoger y evitar tanto plástico. Sí, a mí me agradan las bolsitas. A mí me agradan las bolsitas. Porque más como que más fácil el... Creo que por ahí va la cosa. Y de paso te sirve para luego ir a hacer el mercado, pues, ¿no? No, la bolsita chiquita. Y yo sé, la bolsita chiquita. No, las bolsitas de chub. Sí, para tomar agua en el... Sí, Eriquita. Eriquita, escúchame. Las bolsitas de chub. No, lo que pasa es que creo que en estas últimas carreras... No, pero disculpe, Eriquita. En estas últimas carreras ya no han estado dando mochilita tampoco. Han estado dando unos bolsitos. ¿Han visto? Ya, mira, mira, yo quiero... Coges tu kit. Felicillo lindo. Mira, Felicillo, yo te voy a responder. Primero que te invito a que participes siempre en los sorteos que tenemos las chicas de miércoles que los invitamos a correr con nosotras. Siempre estamos sorteando carreras. Tenemos la carrera que viene ahorita de la Child Trail. La Child. Ajá, para que te organices. Pero yo quiero decirles... También en Tell. La Night Run. Mápolis 42K. De noche. Pero yo quiero que sepas que tú no... Tú cuando vas a una carrera, tú no vas ni por el polo, ni por el kit, ni por la gorra. Tú lo que pagas en tu inscripción son los meses de trabajo de la organización para conseguirte el agua, el auspicio, la ruta. Entonces, eso es. Y yo te digo, si tú pagas en una maratón en mayo más de 100 soles para correr dentro de tu ciudad, imagínate lo que cuesta para la organización hacer la ruta, llevar el agua a donde tú estás, ahora que va a ser en la Child, por ejemplo, o las carreras que son en Asia. Y yo te lo digo porque yo participo de las organizaciones internamente, cuando la gente no me ve correr, es porque estoy detrás. Entonces, yo te digo, yo sé lo que es armar una ruta. Yo sé lo que es llevar a la gente atrás. Dicho sea de paso, que sepan que viene Maratón de Sables. Estamos este 28 de noviembre. Llega Maratón de Sables con la gente de España, de Aristas. Un saludo muy grande. Y seguimos con los sorteos del BAF. Tienes que compartir el programa. ¿Sí, Eriquita? Continúame con el esto porque tengo un... Sí, por favor. Bueno, quiero saludar aquí a nuestros amigos que nos siguen siempre, que son Nery Do, son Luis Alberto Noriega, mi tía Nina. Saludos, tía. A nuestro amigo de Chincha, Jason. A nuestro amigo Tommy, fanático del programa y que siempre está pendiente. Saludos, amigos. Sé que estás en estos momentos en la clínica. Nuestro amigo Edu también. No, bueno, nos hemos hecho querer. Somos mujeres que transmitimos mucha vibra, mucha pasión por lo que hacemos. Igualmente tú, amiga, que mira, han pasado los años y continúas con esa misma energía, con esa misma actitud y motivando a más mujeres a hacer lo mismo, ¿no? Sí, es la idea. A compartir, a seguir creciendo, a no dejarse desmotivar y a que juntas sigan con el deporte, viviendo y compartiendo lo que tú haces. Sí, ahorita yo ya tengo una... Tengo, bueno, trabajo en sociedad. Tengo socios como marca, como Erika Damert. Ya no, como comenté, ya no estaba con Rivo porque he lanzado mi marca. Ah, ok. También y se vienen cosas bien, bien interesantes. Wow, súper. Así que atentos, ¿eh? Atentos a tu Facebook, ¿verdad? Sí, sí. Hay unos cinturones para correr, también unos cuellos. Hay unos cinturones para dejar de comer, deberíamos de vender. ¡Qué hambre! Pero, ¿cómo se llama? La idea un poco es incentivar desde el otro lado. O sea, sí con el deporte, pero que, en mi caso, mi fuerza está en el deporte. Yo busco hacer cosas en base al deporte para que todo lo demás que busque, que haga, con empresas o lo que sea, digo, si puedo hacer, pues hicimos lo de la 100 de Paracas, o voy a hacerlo del 65 de Marcona. Yo creo que eso también está de... ¿Quién me va a decir a mí que me va a dar miedo ir a una reunión de trabajo? O sea, nada que ver. Pero, entonces, buscar la fortaleza de cada persona para seguir adelante. No daba más la motivación. Y si tú ya sabes que tienes esa onda, ¿no? Y esa fuerza y esas ganas de seguir avanzando, como Erika Damer, ¿no? Y para las demás chicas, ¿has pensado en algún momento involucrarte? Todos sabemos que la política está súper, súper manchada e involucrada, pero las personas somos políticas porque somos solidarias, porque intervenimos y porque tenemos que participar en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿por qué no trasladar esa fortaleza, ese ímpetu que tú tienes y compartirlo y dirigenciar algo o estar más presente quizás de forma, no voy a decir solidaria, porque tú, tu trabajo es solidario ya, pero de forma más incisiva en la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que te falta o qué es lo que no te jala de ese lado? ¿La responsabilidad? La verdad, no. La responsabilidad, imagínate, que la tenemos, por lo menos en mi caso, que el hecho de ser mamá ya tienes una responsabilidad de una vida. Solo tienes una hija. Sí. Vale. Pero, ¿cómo se llama? Es algo que no va por ahí, lo mío. Porque, mira, realmente es una pena, porque con Bárbara estábamos conversando, queríamos también, para próximos programas, invitar a dirigentes deportivos, a gestoras deportivas de municipalidades, del gobierno. Sí, pero es que la verdad son puros hombres, ¿no? Son puros hombres o si no, realmente no figuran, no figuran dentro del panorama deportivo nacional. Yo creo que es porque la misma mujer no quiere, ¿ah? No sé si yo sea bueno o malo, pero no solo trabajamos, somos mamás y tenemos mil... Y una responsabilidad. Y una responsabilidad más, no porque no querramos, sino que, en mi caso, prefiero voltear y darle ese tiempo, que no es tanto el que tengo a mi hija. Ya, claro. Además que tu hija está pequeña. Está pequeña, ¿no? Yo no digo, de esta hora no voy a beber, no sé cómo sea más grande, no sé. Pero, o sea, cuando ella sea más grande. Pero ahorita, tenemos, o sea, tengo tantas cosas que hacer. Sí. Y tengo tantos proyectos súper bacanes. Que tengo también que involucrar a mi hija en mi vida, porque... Y la familia, aunque tú no quieras, es, aunque uno no lo espera y otras personas no lo crean, la familia es muy importante para la mujer. Sí, claro. Para la mujer. Es la base de la sociedad. Cinturón para la mujer y la familia, ¿no? Yo más que no les den... Hay zonas todavía, de hecho, que son más machistas y lo que sea, que no les permiten la, ¿no? El crecer o estar en... Bueno, chicas, yo les digo que tienen que prepararse, que hay que estudiar. O sea, es decir... Yo creo que las mujeres no quieren mucho. Claro. Yo creo que eso es cierto. Mire, tenemos a la señora Marita Letts, que si no me equivoco es secretaria de la Federación Peruana del Lettismo o tiene un cargo, pudiendo asumir la presidencia, pero debe ser tan, tan, tan fregada esa situación dentro de una federación que ella está mejor manejando las cosas como las tiene. ¿Y te asegura que las maneja? Y por supuesto que sí. Pero sin el titulito. Sin el titulito. Pero yo te digo, Marita, desde acá te mando un saludo. Y de verdad que te estoy llamando hace unos días y todavía no logro hacer la llamada. Y hacemos la invitación pública porque de verdad nos gustaría mucho tener aquí en el set la hora del programa la señora Marita Letts. Felicitaciones de verdad por lo que se viene haciendo con el poco apoyo de personas realmente comprometidas que no quieran aprovecharse. Aprovecho también para saludar a Patricia Lee Carrillo que también está haciendo una gran labor con todo el tema de promover el Perú. Yo creo que además de los dirigentes y pretender que el gobierno lo haga, tú, tú que has nacido acá, tú promueve tu país. Deja de escupir en la calle, deja de tirar basura, deja de mirarnos caminar cuando vamos en minifalda o en short. Deja de decirnos cosas porque viniste de una mujer y vas a tener hijas mujeres también. Entonces, un poquito de respeto. Tú promueve el Perú cuando estés en la calle. Tú promueve cuando tenga que pasar el peatón por tu carro. Es que yo manejo la moto y ahora ya Ana no está aquí. Nos está también, me cuenta, me cuenta Mari, que es nuestra invitada. Está atorada en el tráfico porque ha habido un accidente. Te estamos esperando, sabemos que estás en camino. Sí, el tráfico está de locos, ¿ah? Ya, mira, ayer yo a veces veo a los policías, saludos a mis amigos policías, que de verdad que tengo varios policías amigos honestos. Los policías a veces están chateando, chateando en vez de dirigir el tráfico. El otro día una policía le dice a la otra, oye, ¿los dejamos pasar o no? No, que no pasen. Policía Nacional del Perú, serenazgos, alcaldes, municipios. Hacemos un llamado, esto es serio. A la pregunta, perdona, me tengo que responder. Sí, Tomasito, efectivamente, un cinturón para dejar de comer. Y eso, eso, eso tiene que sacar, Oriquilla. Hay algo lindo que dice Tommy, ¿no? Sí. Y gracias Tommy por mencionarlo y por estar pendiente del programa. Porque de verdad, por más que nosotros el día de hoy, las tres, hayamos venido vestidas de Diablita, Mujer Maravilla y... Mujer Maravilla, gracias. Es, 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 es. Ay, escuela de la mujer en Langanier. Langanier, también. Es de trabajo. La mujer de Angelita. Por más que hayamos venido vestidas así, el tema no se trata en broma, ¿no? El tema es muy bonito, el tema ha sido pensado y de verdad, este... Mira lo que nos dice, ¿no? Tommy nos dice, muy bueno que se trate del aspecto social y formativo del deporte y la participación de las mujeres en esto, ¿no? Y otra forma de promover nuestro país, ahora se están dando muchísimas carreras más, los que somos deportistas, acá en el Perú, en provincias, ¿no? Carreras de trail, carreras diferentes, donde a mí, por lo menos me ha llamado, por ejemplo, esta de Marcona porque vi el video y me pareció un sitio maravilloso y es por lo que quiero ir, para conocer el país de una manera diferente. Entonces, yo sé que muchos tenemos la oportunidad de salir a, ¿cómo se llama? O sea, viajar a otros países, hacer maratones, media maratones, todo, pero hagamos las carreras que tenemos acá y promovamos estas carreras con fotos lindas para también que venga gente de fuera a hacer esas carreras que la verdad que están súper bien organizadas. Sí, es verdad. Y otra cosa, Perú, aprovechemos y también otra forma de ser Perú es inscribiéndote con anticipación, ¿sí? Tienes que inscribirte con anticipación. No te quejes del precio porque un pollo de abraza te cuesta 50 soles y bien que lo pagas. Un six-pack de cerveza, bueno, yo no tomo, la gente lo sabe, no sé cuánto costará, pero ¿cómo si pagas un six-pack de cerveza? ¿Cómo si pagas una entrada a la discoteca y te quejas porque te cobran 50 soles? Pues, de verdad, yo, mira, la gente, hombre, es que no podemos estar pues pretendiendo que todo sea gratis porque lo único que cae gratis es lluvia y aprovecho también para saludar a toda la comunidad venezolana. Hoy día yo no tengo televisión en mi casa, tampoco pago cable y no veo noticias y no veo televisión y quiero compartir con ustedes de que hoy día de casualidad vi las noticias y quiero expresar un abrazo fraterno, una palabra de apoyo y de aliento a toda esta comunidad venezolana, están pasando casi mil venezolanos por día ahorita en nuestro país. Son seres humanos también, que sepas y te recuerdo, y yo, es más, mi tía hace 30 años se fue a Venezuela y Venezuela nos abrió las puertas a los peruanos que no teníamos que comer, igual que España. España nos habrá invadido y todo lo que tú quieras, pero España te abrió las puertas cuando tú te fuiste a trabajar para allá, igual que Estados Unidos, te abrieron las puertas, así que sé más respetuoso con esas mujeres venezolanas porque hay niños que no tienen que comer. Entonces, haz Perú, haz Perú, de verdad. Vamos a salir bien rápido, ¿no? En la época del terrorismo. De verdad que casi yo hoy día fue terrible. Yo no me fui a, bueno, a Australia donde vivía la hermana de mamá, porque al final no se dieron las cosas con los papeles, pero ya estábamos casi con un pie afuera. Gracias a Dios que nos quedamos, porque yo en verdad amo vivir en Perú, pero realmente cuántos peruanos se fueron, ¿no? Entonces, nada, las fronteras son de gente que tiene que hacer una raya para separar el mundo. Sí, están pasando mucho hambre. El mundo para todos, ¿no? Sí, está terrible la situación de nuestros compatriotas y de verdad yo hago una convocatoria. Gente linda, si entre nosotros no nos apoyamos, no esperes que el Espíritu Santo te va a ayudar, ¿sí? No esperes a que el fantasma de la ópera se va a aparecer, ni San Judas Tadeo va a bajar y te va a hacer el milagrito. Mueve tus piernas por no decir otra cosa y ponte a trabajar. De verdad que sí, ponte a trabajar. Mujeres, pónganse a trabajar, de verdad, pónganse a estudiar. ¿Quieren ocupar cargos? ¿Quieres dejar las cosas bien claras y el poder que tú tienes? Ponte a estudiar, ponte a trabajar. Haz que tu hijo y que tu hija te vean haciendo eso, predicando con el ejemplo. Y además, acuérdate de siempre compartir nuestro programa, Chicas de Miércoles. Estamos esperando que Mari, Mari está... No, Mari está en camino. Ha habido un accidente y esperemos que llegue. Estamos esperándola. Denos unos minutitos más. Me dice que viene y bueno, y si no, pues vamos a dejarles una fotito. ¿Qué tenemos, Eriquilla? Sí, ahora tengo dos Eriquas conmigo. ¿Cuáles son los planes de Eriquilla, Diabla, para hoy día la canción Criolla? ¿Qué carreritas tenemos este fin de semana? Cuéntamelo. ¿Carreritas este fin de semana? A ver, tú. Bueno, yo me voy a Marcona, pues. ¿Verdad? ¿Vas a Marcona? Este fin de semana es Marcona. Perdóname, ¿te inscribiste con anticipación? Sí, sí, sí. Buen ejemplo. ¿Cuál es tu siguiente carrera? Mi siguiente carrera. Primero queremos cruzar la... La meta. Primero queremos cruzar la meta. ¿Y le vas a 65? Me voy a 65. Ajá. Con mucha fe y, en verdad, son momentos... A mí me encanta hablar, me encanta compartir, pero este tipo de carreras son momentos para mí. Claro. Me pongo mis audífonos y si prefiero no hablar con nadie, voy... Es una cosa que tenemos los traileros, es que somos bien reservados. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Y es muy bonito porque lo que trato de hacer en esa vida es ir agradeciendo. Así es. En el camino, agradeciendo por lo que se tiene en ese momento, ¿no? Porque pidiendo lo que vendrá, sí, para eso trabajo también y obviamente sigo, pero agradecer en ese momento te da otras fuerzas. ¿Te llevas a tu hija? No, se queda con su papá el fin de semana. Ah, qué suerte. Sí, sí, sí. No, no, es súper papá. Súper papá, en verdad, Gia, Gabriel siempre ha estado ahí para ella. Ah, qué chévere. Sí, sí. Y cómo se llama, se queda con ella y ella sabe, es feliz y luego quiere su medalla para llevarla el lunes al colegio. Y yo le digo, por favor, hijita, no me la pierdas porque cada medalla se la lleva al colegio y yo sufro. Y ahí viene la Chai, ¿no? Ya, la Chai Trail es ahorita, 26 de noviembre, perdón, 25 de noviembre, Perú, quiero que sepas de que Mápolis 42K, todo es más. Y tiene una promoción. Júntate con tres amigos, ¿sí? Y te sale gratis, ¿sí? Matrículate a tres instancias y el que junta a los amigos, pues va gratis. Están a cuatro, ¿cómo es? Cuatro por uno, tres por tres. Cuatro por tres. Cuatro por tres, ¿no? Ah, perdón. Tres por cuatro. Tres, eso, tres. La dilexia. Perdón, la dilexia. Me sé que me arranca. La chiripiolga. Y también acuérdense que el Endurance Challenge de North Face en Asia este año estará buenísimo, buenísimo, de verdad. Y eso, ¿cómo es? Ah, yeh, llegó Mari. Dice que está subiendo. Vamos a esperar unos minutitos más para acompañarla para que nos cuente el tráfico. Empezamos entonces el bloquecito que sigue con musiquita. Así es, nos vamos a un corte comercial. ¿No hay espacio comercial? Nos vamos a seguir de largo Perú hasta que llegue Mari. Para terminar con Mari, claro. Le pido a mi sexy asistenta, por favor, que esté atenta que llega nuestra estrella. Sí, escúchame, a esta hora veo a un montón de amigos. Que casi, gracias a Dios, no se ha estrellado. A un montón de amigos. Tengo que decir esto ya. Tengo un amigo, Paul. Paul, saludos, que siempre está, siempre nos ve. Paul se fue a Brasil, se enamoró de una brasilera. Karin, muchísimos saludos. Gracias por querer a mi amigo y por darle un hijo maravilloso. No, es que yo lo conozco a Paul desde hace como 15 años, ¿ya? Y de verdad que yo lo quiero mucho y lo veo a mi amigo tan feliz en otro país y con su familia. Y Paulcito me pregunta, Barbarí, me pone, ¿por qué mis salas tan chiquitas? Paulcito, te lo voy a decir en público porque no tengo vergüenza. No tenía plata, Paul. No tenía plata. Entonces, he comprado con mi tarjeta de crédito, pero espérate, mira mis salas, no son tan pequeñas. No son tan pequeñas mis salas. Es que yo siempre quise tener unas salas, estas son las primeras salas que me compro porque cuando yo era chiquita no teníamos dinero para comprar alas. Y mi amigo me dice, ¿por qué? Había que matar a un ganso, había que matar a un ganso. Era, era para, claro. No, no lo mate, pero. Sí, no, no, no. Habrá carrera, socorro de 5K, no hay, dice. No, es para Chincha. Sí, están organizando unos amigos de Chincha una carrera súper rápida, 5 kilómetros de full cuesta. ¿Por qué no fueron al night run con ese disfraz? A mí no me invitaron al night run. Yo en la noche duermo. Yo también. Mi casa se apaga la luz a las 8 de la noche. Así es. Dice, dice Marí que ya está parqueando. A ver, vamos a ver. Bueno, a ver, si quieres saber algo más. Coméntanos un poquito de Marí y Erika mientras yo le respondo para que sepan que ya está subiendo. Bueno, tenemos aquí a Marí que ya está muy pronta a ingresar al set. Ella es una cantante de música pop juvenil, ¿no? Regia, hermosa, con una súper actitud. Y también tenemos que decir, es deportista, es hija de dos grandes músicos peruanos, ¿no? Que luego ella nos va a contar un poquito su lado familiar y activista social también. Nuestra amiga y linda, gran Mariche Repop. Empezamos un poquito con tu música. Sa, 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 sa. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marí? Me dijeron que era de disfraces, así que vine de jefa. Ah, de oficinista. De oficinista. Bueno, Marí, bienvenida a nuestro programa. Gracias. Y sabes que este programa está dirigido a toda la comunidad deportiva y, sobre todo, a la runner del Perú. Pero, si bien es cierto, nos han preguntado ¿Y por qué? Sobre todo hombres, mira ¿Y por qué invitan a una cantante? Si no tiene nada que ver con el deporte Pues, quizás sí podríamos relacionarlo Porque el deporte y la música Son actividades muy poco valoradas En nuestro país Y todo el mundo nos señala y nos dice ¿Qué? ¿Tú te dedicas al deporte? ¿Qué? ¿Tú haces música? Claro, ¿y de eso vives? ¿Y de eso vives? La gente que se enfoca Y que hace las cosas con amor y compasión Vive de esto Puede sacar adelante muchas cosas Su familia y la sociedad Entonces, para eso estás invitada tú el día de hoy Para hablarnos un poquito de tu experiencia Y tu labor social junto con la música Bueno, en realidad no está tan lejos Como dices, el arte del deporte Con el arte de la música Porque de hecho también los artistas Tenemos que entrenarnos para No solo mantenernos en forma Sino para tener el físico Para estar en el escenario Resistir los shows Entonces, no creo que corra tanto como ustedes Pero sí le metemos ahí su deportito Claro que sí Bueno, en realidad en esto de la música Como dices He sido súper juzgada Te preguntan bastantes veces Eso que estás diciendo ¿Por qué te dedicas a la música? ¿Y qué más haces además de la música? Pero además Te cuestionan mucho temas como Del físico, ¿no? ¿Por qué te cortaste el pelo? ¿Por qué te pintaste así? ¿Por qué? Y yo no creo que a gente como... ¿Por qué tienes tatuajes? ¿Por qué tienes tatuajes? El pelo rosado Y a los hombres en la música No los cuestionan tanto en realidad ¿Por qué enseñas el escote? Tal cual Ah, no tienes talento Y por eso necesitas mostrarte En shortcitos y falditas Mostrar las yucas Mostrar el pato Porque en verdad no hay talento Y en realidad una cosa no quita la otra Tú puedes querer sentirte sexy Empoderada Con poca ropa Con mucha ropa Y nadie tiene que... Mari, Mari, cuéntales un poquito ¿Hace cuántos años tú estás con esto? ¿Son cinco años? ¿Seis? Son cinco o seis años que estoy en la música De hecho estoy en la música desde chiquita Porque mis papás son músicos también Pero dedicándome profesionalmente a esto Hace cinco años Saludos a tus papis A mis papás Ahí está La trainer La trainer Y este... Bueno Yo te veo desde pequeña Conozco también a tu hermano Que también canta Vienes de una familia de cantantes Muchísimo talento ¿Cómo ves la experiencia? ¿Cómo te tratan como mujer? Porque nosotros tenemos un Gianmarco Un Pedro ¿No? Pero mujeres normalmente Y lo voy a decir Y no porque tú estés acá Con ninguna intención de otra cosa Más que de decir la verdad A veces las mujeres Tenemos que enseñar un poco el escote Para llamar la atención Y que escuchen nuestra voz ¿Hasta cuándo va a pasar esto? Cuéntanos cómo lo has vivido tú ¿Y qué piensas que podría mejorar? Bueno, en realidad yo creo que La gente siempre se queja de algo Si muestras el escote Escote, escote, escote Por favor, enseña el escote ¡Escote! ¡Oh my God! Si muestras el escote Es demasiado Si no lo muestras ¿Por qué no te muestras? Entonces en realidad La mujer siempre está siendo Juzgada y observada ¿Me entiendes? Claro, oportunidades son pocas Teniendo Me ha costado mucho Me ha costado bastante Pero en realidad Trato de enfocarme en lo positivo Creo que hay una generación de chicas Mucho más jóvenes Que ya tienen otra visión ¿Qué edad tienes ahora? Yo 25 Pero te digo que las de 16 Ya tienen otra visión De mujeres empoderadas Luchonas Que nadie les va a decir nada De lo que tienen que hacer Porque ya Creo que poco a poco Está cambiando De hecho Latinoamérica Es más machista Pero ya el mundo Está cambiando un poquito más Cada vez más Así que esperemos Que siga cambiando ¿Cómo ves ahora El panorama para nosotras las mujeres? En las cosas que Por ejemplo tú Estás rompiendo esquemas ¿No? Con tu voz Queremos que les digas a la gente ¿Dónde te pueden oír? ¿Cantar? ¿Cuáles son las presentaciones que tienes? Ahorita estoy por lanzar Mi nuevo disco Lo lanzo el 15 de noviembre Con mucha nueva música Que dicho sea de paso También es cuestionado El tema de las letras Cuando un Maluma habla De acostarse con una chica Es como que Qué bien Qué buena la canción del año Y cuando una chica Como Becky G dice A mí me gustan mayores Eso por Dios Mándenla al infierno ¿Cómo va a estar diciendo? ¿Me entiendes? Pero qué barbaridad ¿Por qué Maluma puede con cuatro Y una no puede con dos nomás? ¿Por qué? ¿Qué horror? Saludos Maluma Te querés Pero tenemos a Erika Con sus siete nanos Justamente Bueno y en las redes Me pueden seguir como El disco se llama Back to Basics Y en las redes Me pueden seguir como Marie Cherry Pop En todas las redes sociales Back to Basics sale el 15 de noviembre Ya les haré llegar una copia en físico Cuando esté listo Atentos por favor Atentos Perfecto La gente dice acá Quieren escuchar un poquito de tu música Quizás el cover o algo anterior Un aplauso Un aplauso Para Cherry A ver Vamos con un poquito De Dame más Una de mis canciones Vale Dame más Cada cierto tiempo Muero en el intento Cuando te trato De olvidar Y de vez en cuando Mi cerebro pongo al mando Pero mi corazón Pero mi corazón Te vuelve a llamar Así que Dame más Y haz de tu amor Por favor Dame más Dame más Dame más Dame más Y haz de tu amor Por favor Dame más Ay, ay, ay Marí, dime Y la música ¿La música se está escuchando en las radios O la están bajando solamente por internet? Están abriendo las puertas Es cierto Es cierto, yo trabajo en una radio Trabajo en estudio Y sí me apoyan un montón con la difusión de mi música No solamente en la radio Sino que también en las plataformas digitales Que ellos manejan en la web En el Facebook Y creo que internet En verdad es una plataforma increíble De cambio Para la gente Para mostrar tu trabajo Para mostrar tu talento Para hacer Radio O sea, internet en realidad Es un lugar increíble Como para que la gente Conozca Otras cosas que a veces Están siendo opacadas Por los medios tradicionales De repente Que a veces tampoco No nos dan cabida Para hacer Tantas de las cosas Que existen en el mundo Y terminamos encerrados En un círculo mediático De lo mismo Siempre Siempre fútbol Saludos a toda la gente Que hace fútbol Y saludos al guapísimo Careca Careca, Gareca Oye, a mí Me voy a tu casa mañana Me encanta Qué guapo ¿Tú ves fútbol? Me gusta Me gusta cuando juega Perú Vecino de tu malecón No En mi casa Todos son aficionados De Alianza Lima Pero yo en realidad Prefiero no tener equipos Lo disfruto Me gusta el fútbol Pero más me gusta el fútbol O sea, cuando juega Perú Me gusta apoyar a mi selección ¿No? Mari, ¿qué haces hoy? En la noche de la canción criolla Bueno Hoy en la noche Tengo varios eventos Así que no sé cómo me voy a repartir Invítanos a la gente Que nos está mirando No, yo no voy a cantar hoy Hoy no, no, no Yo tengo varios eventos Pero juerguísticos nomás Y yo voy a salir el día de hoy Claro, no Hasta el lanzamiento Que es el 15 Como te cuento Estoy bastante relajada En temas de presentaciones Pero sí Hay bastantes juergas ¿Y ustedes, chicas? ¿Qué van a hacer? ¿Dormir? Porque el sábado ¿Quieres ver en la vía durmiendo? No No es bueno No, no, no Porque ¿Cómo se llama? El sábado tengo una carrera Ya lo habíamos hablado La vía del deporte Está muy bueno eso 65 kilómetros 65 Como tú comprenderás Que si salgo dos horas más Claro, claro Todo La cual iremos a pedir dulces Botarelos No, mentira Moveré los dulces a otro lado Y dormiremos juntas Mañana Dicto clases igual Perfecto Bueno, yo salir a pedir Caramelos, chupetes ¿No? Por la calle de Chinchán Intercambiar un poquito Y después celebrar el día De la canción que yo Ya me voy donde Los Bayombrosio Aunque sea un ratito Erika, ¿por qué tienes que pedir chupetes? No entiendo Porque bueno Uno queda con las ganas siempre Y después Le cae a pelo El disfraz de Diabla La Diabla Y la Angelita Y también este Anunciarles Anunciarles y darle las gracias Al entrenador y coach Segundo Suyón Porque está yendo Saludos a Segundo Está yendo a Chincha Junto con Chincha Running Saludos a Primero también A iniciar la temporada A base de entrenamientos ¿No? Entonces de verdad Muchísimas gracias Toda la gente de Chincha Está invitada Ya saben Este domingo A las seis de la mañana De seis a nueve de la mañana Más o menos tendremos a Tendremos al coach Suyón ¿Disculpa? ¿De dónde es que entrenan? ¿De la plaza? Nosotros entrenamos En la plaza de Sunampe Y de ahí nos vamos Hacia las Huacas Entonces el recorrido Y el entrenamiento Y el entrenamiento de verdad Va a ser bien bonito Y con Suyón sobre todo también Increíble Una masacre Así es Bueno así que ya sabemos Ya sabemos todos los eventos Pero nos tenemos que ir Perdóname Hoy día te atrapó el tráfico Me atrapó el tráfico Parece que ha habido Un mensaje al ministerio Ha habido un problema En 28 de julio Me parece Ha habido un accidente No sé qué Sí, también También, también Creo que ha habido algo Medio fuerte Como un choque Sino algo policial Estás soltera Marí Me preguntan Sí, estoy soltera Estás soltera Estoy soltera Soltera Como debe ser ¿Soltera? Escúchame Y soltera Estar soltera Está de moda Únete Pero nos tenemos que ir Marí Muchísimas gracias Gracias a ustedes Bárbara chicas Por la invitación Es lindo conocer Yo no tengo micro Pero igual Muchas gracias A la sintonía Hasta luego Gracias Marí Gracias Erika Gracias Barbarita Que tengas buen viaje Adiós Conectar el norte del Perú Con América y el Caribe Es posible Ahora Copa Airlines Ofrece dos vuelos directos Por semana Desde Chiclayo a Panamá Para conectarlo a través Del Hub de las Américas Con 73 destinos En 31 países Reserve ya En copa.com Llamando en Lima A la línea 709-2600 O en nuestras oficinas De tickets Y agencias de viajes Copa Airlines Conectados Todo es posible 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 Ven.